Bueno, buenos días a todos y a todas. Como decía recién Ricardo, la ponencia que voy a presentar tiene que ver con un preforo que ya se realizó hace unos días. Pásame, por favor, Gaby. Lo realizamos el día 29 de abril en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini en la ciudad de Buenos Aires. Y del COP es la Fundación de Educación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Por eso llevamos adelante la iniciativa de promover este foro de debate sobre educación. Y quienes participaron, casi 80 personas de la ciudad de Buenos Aires, muchos de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias como Córdoba, Tucumán y del Sur. Así que realmente fue muy rico, muy diverso el tema de los participantes. Han venido docentes de escuelas cooperativas, cooperativistas, investigadores, universitarios, etc. Y nuestra idea era aprovechar la oportunidad para debatir en torno a la educación cooperativa y profundizar esta idea porque estamos todos de acuerdo en la importancia y en la relevancia que tiene la educación cooperativa, pero eso no necesariamente se refleja en la ley actual que nos rige. Y aprovecho para comentarles que en esta ley la educación cooperativa aparece mencionada solo tres veces. La primera es en el capítulo 1, que es la naturaleza y características de las cooperativas, donde habla de fomentar la educación cooperativa. Y nada más, en esos términos. Luego, en el capítulo 5, que es el de contabilidad y ejercicio social, se habla que está el 5% de fondos de excedentes que se debe destinar a la educación y a la capacitación cooperativa, sin dar más detalles de qué y cómo. Y por último, en el capítulo 13, que es de disposiciones varias, se habla de las cooperativas escolares. Y hasta ahí llegamos. Y leyendo un poquito la ley de cooperativas, en la parte posterior al articulado, es interesante porque van a encontrar que las cooperativas escolares están mencionadas ¿por qué razón? Porque la ley anterior, la 11.388, no hablaba de cooperativas escolares. Y como no hablaba y las cooperativas escolares no estaban en la ley, estaba esta idea de que se debía apenar su uso, o que si no, las cooperativas escolares debían cambiar su denominación. Y las cooperativas escolares tienen larga data en nuestro país y en otros países del mundo. Por lo tanto, la manera de saldar esa falta era mencionar a las cooperativas escolares en la ley nueva, o sea, la actual. Esto para entender un poco que la ley que nos rige no profundiza el tema de la educación cooperativa y es la oportunidad que tenemos de ponerle contenido y profundidad a ese aspecto. Bien, continuamos. ¿Cuál fue la metodología que definimos para el preforo de educación cooperativa? Bueno, nos dividimos en tres mesas de trabajo. La primera mesa es educación en el movimiento cooperativo. La segunda fue educación cooperativa en el sistema educativo. Y la tercera fue la formación e investigación en cooperativismo y economía social. Y quería compartir con ustedes algunas de las preguntas que nos hicimos en cada mesa para disparar los debates. Bien, en la mesa de educación en el movimiento cooperativo, ¿sobre qué cosas nos estuvimos preguntando? Bueno, ¿de a qué hablamos cuando hablamos de educación cooperativa? Es decir, ¿podemos definir, generar entre todos una definición de educación cooperativa compartida? ¿Cómo promover la formación interna en las cooperativas para fortalecer su funcionamiento y democracia interna? Y por último, ¿cómo revitalizar el uso del Fondo de Educación Cooperativa? En la mesa 2, las preguntas que nos dispararon los debates fueron La incorporación en la Ley de Educación Nacional del artículo 90 dedicado a la educación cooperativa resultó una conquista, pero sin embargo, ¿cuánto se avanzó en estos nueve años? Sabemos que poco, sabemos que no está reglamentado y que la educación cooperativa no es una realidad cotidiana en nuestras escuelas, en la universidad o en los institutos universitarios. También nos preguntamos, ¿qué estrategias, dispositivos, acciones se requieren para potenciar la implementación de este mandato legal? ¿Y cómo potenciar las iniciativas que realizan maestros, escuelas, entidades gremiales, áreas de los ministerios para promover la educación cooperativa? Y la última mesa 3, formación e investigación en cooperativismo y economía social, las preguntas rondaron en relación a lo siguiente. ¿Cuáles son las preocupaciones del campo académico? ¿Y cuáles son las preocupaciones de las cooperativas? ¿Cómo pueden aportar y contribuir al movimiento cooperativo? ¿Y cómo nutrir las prácticas de los espacios universitarios con las prácticas de las cooperativas? Y por último, ¿quiénes, dónde y cómo se forman hoy en cooperativismo y economía social? ¿Y qué análisis podemos realizar de la iniciativa de los ministerios de Educación y Desarrollo Social en este tópico? Bien, luego de que cada mesa trabajó y produjo algunos aportes y propuestas, nos juntamos en plenario y compartimos los resultados. Y ahí les quiero contar en qué nos pusimos de acuerdo y además aclarar que este proceso continúa y que todavía estamos trabajando en estos aportes para presentarlos formalmente. Entonces, nos pusimos de acuerdo en que es necesario construir un capítulo específicamente dedicado a la educación cooperativa, que no alcanza con lo que tenemos y que tenemos que intentar construir una definición de educación cooperativa y donde se puedan definir también los alcances, las características y las modalidades que la misma pueda tener. También propusimos crear una instancia específica dentro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, o como se llame, de conformación colegiada, es decir, integrada por distintos actores, desde la cual se puedan promover distintos programas y proyectos con el sector, el sistema educativo y la sociedad en general. Porque si no, nos estaría faltando una pata también que es la de con quién articulamos, en qué instancia nos encontramos todos para pensar los planes de educación cooperativa para los integrantes de las cooperativas y en conjunto con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para pensar la reglamentación del artículo 90, pensar los contenidos a enseñar, etc. Para eso también sería interesante contar con un fondo especial de educación cooperativa que puede estar integrado por el 5% de las cooperativas que no utilicen esos fondos para educación y además por una partida presupuestaria del Estado Nacional asignada a este fin. Y de la mesa 3 salió esta propuesta de integrar la educación superior en todas sus modalidades, las prácticas de investigación, docencia y extensión con el sector. Creo que en el panel inicial de hoy quedó claro que hay trabajo realizado y que hay mucho por hacer, pero que podemos seguir profundizando esa articulación para tener una universidad al servicio de las necesidades del sector y que el sector pueda también plantear sus necesidades, investigar y proponer proyectos de trabajo conjunto. Bien. Ahora quería avanzar un poquito más, ¿voy bien de tiempo? En una posible propuesta de definición de educación cooperativa. Y nos pusimos de acuerdo en esto. La educación cooperativa se da al interior de cada entidad, en la cooperación entre cooperativas y en todos los niveles del sistema educativo formal. Y también se da entre cada cooperativa y su ámbito territorial. En lo metodológico se trata de un proceso de formación continua, fundado en la reflexión sobre la práctica, así como en la elaboración teórica. Es una práctica que sigue los principios y valores cooperativos y es una forma de la educación popular y por lo tanto seguía por los mismos principios metodológicos. Como objetivos, dijimos, poner en práctica los principios y valores cooperativos en el funcionamiento cotidiano de cada entidad de la economía social y solidaria, aportar a la transformación social en un sentido emancipatorio de mayor igualdad y solidaridad, promover el cooperativismo hacia el conjunto de la sociedad como construcción de prácticas alternativas al modelo de producción hegemónico, promover una economía basada en la persona y no en la producción del capital y formar sujetos capaces de integrar y llevar adelante entidades cooperativas. Como les decía, este es un proceso que continúa de forma virtual porque todos los que participaron del foro en estos días van a acceder a los trabajos de cada mesa, los van a poder profundizar, los van a poder validar también y ese documento es el que vamos a presentar al foro de Buenos Aires, al IPES y a cooperar también la Confederación Cooperativa de la República Argentina para realmente poder contar con esta propuesta de capítulo de educación que nutra al anteproyecto de ley y la invitación también es a todos ustedes, a la universidad, a seguir pensando la articulación entre educación cooperativa y educación superior y contarles que la Universidad de Quilmes también tomó la aposta y va a realizar un preforo que se llama Universidad, Educación Superior y Cooperativismo el 30 de mayo, así que los que puedan participar continúa ahí el debate. Eso es todo, muchas gracias y cualquier pregunta después me la hacen. ¡Gracias!